qué tal qué tal cuervos ahí voy empezando disculpen un poco desordenado recién llegó de la cancha si se ve un poco desordenado lo estás viendo en diferido quedate tranqui que me estoy ordenando recién ahí voy a abrir el chat recién espero que se esté viendo bien ahí está y puedo ver para los que se vayan sumando voy a empezar a publicar el directo la verdad que pensaba que iba a ser con una alegría hoy les juro que estaba convencido que hoy ganábamos estaba convencidísimo creo que nunca tuve tanta certeza de que salencio va a ganar un partido y terminamos terminamos empatando a ver espero que se esté viendo bien esto ya no sé ya es un día tremendo Santi bueno no sé me sale que hay cero en línea y veo comentarios bueno voy a ir esperando ahí hola Santi cómo estás hola GTR no estoy estado deplorable estado deplorable no sé yo no entiendo lo de la roca sánchez la verdad no entiendo cómo puede seguir jugando al fútbol che los que estén acá antes de empezar con el directo les puedo pedir un favor a todos me ayudan con algo les quiero mandar un segundo es si les quiero mandar el link del vídeo de hoy que subí porque me decían que no se escuchaba me pueden decir si se escucha el vídeo porque yo cuando lo pongo lo escucho bien ahí les dejé el link si me pueden hacer ese favor volvemos acá con el directo y seguimos porque me estaba volviendo loco que me decían todos que no se escuchaba espero que ahí lo dejo de vuelta por favor si lo pueden ver y me digan si se escucha y ya me quedo tranquilo porque la verdad que lo puse en el celular se escuchaba lo puse en la computadora se escuchaba pero recibí mensajes de ustedes de que no de que no se escucha bueno espero espero se favor de ustedes si se escucha ahí lo veo diga póngalo yo no lo escuché se escucha listo perfecto gracias gracias a todos está hablando de ese vídeo se escucha perfecto porque bueno llegué lo grabé rapidísimo y dije no sé la cosa que haya grabado sin volumen pero parece que es un problema de youtube porque de hecho bueno estaba escuchando el que recién habló insúa y bueno me quedé ahí que tampoco se escuchaba muy bien listo perfecto gracias a todos anda bien el audio sí me refería a ese vídeo que les estoy dejando en el chat para saber si se escuchaba bien bueno la verdad no entiendo cómo la roca sánchez sigue jugando el san lorenzo realmente no 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 le quiero caer a él porque probablemente la pelota terminaba en un centro más de todos los que tiramos en el partido y no terminaba nada pero hermano no puede ser no puede ser que no puedas levantar la pelota te lo entiendo de mí que no toco una pelota desde antes de la pandemia te lo entiendo que soy que fui arquero toda mi vida pero no entiendo cómo un tipo como la roca sánchez que encima entró fresco hizo selección colombiana no puede agarrar la pelota de abajo pegarle y levantarla no le estoy pidiendo que meta un gol de chilena no le estoy pidiendo que sea tony cross no le estoy pidiendo que sea lucas modric estoy pidiendo que levante una pelota y no la levantó y no la levantó la verdad lo de la roca sánchez me parece cada vez más injustificable su llegada me parece recontra injustificable la llegada de la roca sánchez espero espero porque insúa si algo demostró es que siempre juega el que mejor está espero que la roca sánchez siga comiendo a ver siga comiendo banco como lo viene haciendo porque no viene demostrando después obviamente que no empatamos por la roca sánchez obviamente que hay un montón de condimentos que ahora vamos a estar analizando saludos desde houston rey heifer te quería mutear el vídeo vieron que ahora te tenés que cuidar porque ahora pusieron una ley o sacar una resolución de la afa que van a empezar a mandarle cartas de documento a todos los periodistas me chupo en huevo la verdad creo que ni siquiera lo va a ver rey hilfer pero la verdad que fue impresentable fue realmente impresentable el arbitraje de rey hilfer en el día de hoy perdió la rienda del partido durante todo el partido lo de barcia en un momento que monzón le dijo te saco porque te van a expulsar barcia o como no sé cómo se llama barcia como les digo de independiente conozco a rey cautelucho y casare después y marcone después todo lo demás no conozco no conozco ninguno bueno y siguió jugando barcia porque sabía que no eran expulsar la verdad que la impunidad en el día de hoy fue absoluta no sé cuánto se vio ahora cuando termine de hacer este vídeo más tarde voy a ponerme a ver a ver lo de quién fue el que comentó el partido no sé si se escuchó en el entretiempo hubo un show de luces que bajaban y subían y se escuchó se escuchó a ver estaban todas puteadas contra lamens contra tinelli no pudieron hacer ni siquiera ni siquiera el show que tenían preparado ir al allá la verdad que ya como les digo lo de la roca sánchez es para ya empezar si necesitas un 5 y además que jale elías saben saben el aprecio que le tengo a jale elías particular para mí hoy no fue un gran partido de jale y me gusta menos de 4 pero si vas a sacar a jale el de 5 que lo prefiero mil veces antes que la roca sánchez ponía irala ponía perruxi ponía no sé rosanella tuvo muchas chances para mí para mí tuvo muchas chances pero no puede ser que siga haciendo el primer cambio irala de king of teams independiente es el peor equipo que he visto mucho tiempo totalmente cierto gracias che cuervo por hacerte miembro la noche del gallego mamá mía marta es bueno pero no lo sobrevaloremos para mí hay martellani che cuervo gracias por hacerte miembro fue de lo mejor fue el mejor de san lorenzo e incluso en estadísticas estaba viendo recién fue el mejor y además que al fútbol que tiene le terminó agregando marcas y algo que está representante se quejaba y en la pretemporada la verdad que para mí ahora vamos a estar debatiendo pero para mí martellani fue el mejor de san lorenzo y vi que putearon muchos al perrito barrios pero el perrito barrios hoy hizo jugar todo el tiempo el sector izquierdo que fue por donde atacó todo el tiempo san lorenzo creo que si hoy estaba un poco mejor y en bombergar no tenía que hacer el laburo de blandi que para mí blanda y la verdad no le da porque no le da para hacer el laburo que hace barrio porque la idea a priori ayer cuando bueno cuando justamente insuba dice el equipo dijo la idea es que es que bueno es que justamente blandi haga las veces de barrio si termine haciendo el mismo partido evidentemente no le da bombergar tuvo que jugar de bombergar y de blandi y ahí fue donde estuvo la macana es cierto es cierto que tuvo una chance en el minuto 22 lo había anotado para después hablarlo con ustedes que le quedó en el pecho se acuerdan que fue una jugada medio que le queda ahí che el arquero independiente si los dije ayer en el vivo para lo que estuvieron ayer les agradezco a los 75 que ya se van prendiendo si pueden dejar un me gusta se van copando les agradezco un montón se oye bien bruno perfecto miguel muchas gracias la verdad que se los había anticipado en el día ayer rey es vergonzoso es casi vergonzoso coincido con lo que decía recién king me parece que independiente es uno de los que es el peor independiente de los últimos 20 años como mínimo como mínimo la verdad que no juega absolutamente nada no sé dónde le quedó el paladar negro porque después entre semana escuchas que bajaron a cien isky y te viene la nueva zona mientras hacer un planteo que no te lo hace ni central córdoba no te lo hace ni arsenal creo que en este torneo se nos animó más arsenal se nos animó más godoy cruz que que independiente porque hoy independiente vino a pegar vino a pegar que fue la principal consigna no sé cómo nos rompieron a tonga hernández en el segundo tiempo y no sé cómo nos rompieron a giay la verdad que la de giay asustó bastante por el grito que pegó y no no hizo más nada vino a hacer completamente eso completamente eso ya no sé ni qué botón estoy tocando elecciones por favor es lo más necesario hoy salorenzo se mostró que no tuvo peso nafa hoy salorenzo no tuvo peso nafa para nada hoy la verdad que te pusieron el árbitro a dedo lo hablamos en la previa muchos youtubers de salorenzo nos quejamos de que rey hilfler más allá de la estadística de que a independiente lo dirigió dos veces y ganó las dos bueno ahora con este empate es dos ganados y uno empatado y salorenzo no ganó nunca y no ganó tampoco hoy estaba escuchando recién al gallego insuba que decía que salorenzo jugó bien que tuvo un buen partido creo que en cuanto a asociaciones salenzo jugó bien después no ligamos si no ligamos con el tema acá el atenuante el principal problema es que jugamos contra el peor independiente de los últimos años entonces ese es el principal problema después tuvimos situaciones de goles por todos lados las tengo anotadas tuvimos la de giay que se acuerdan que quedó solo contra el arco y no la pudo definir fue al minuto 4 del primer tiempo la de blandi que les mencionó recién que le quedó de carambola y casi la mete de pechito bueno que rey termina pasando largo después el tercero la de martegani martegani tuvo una que termina pisándola un lujazo que se manda martegani en el área independiente y no la puede definir bien esa pensé que era gol porque quedó solito de cara al arco y en el segundo tiempo tuvo la de barrios se acuerdan que quedó solo en el medio de cara al arco tuvo la de ley zamón se acuerdan la ley zamón que le quedó y termina rematando una buena jugada de braida y el perrito barrios y después en el minuto 20 tuvo la de bombergar la de bombergar que fue la más clara para mí del del partido si y después bueno fueron seis situaciones que fueron muy pero muy claras y no las pudo concretar independiente lo único que tuvo lo único que tuvo fue contra fue contra y casi esa que bueno estaríamos todos agarrando la cabeza que era la de casares que batalla estaba adelantado y termina pegándole al arco casi de mitad de cancha en el tiro libre después no tuvo no tuvo mucho más definición faltó dicen por ahí la cancha fea también la pelota rebota mucho las luces me mataron hermano para que vaya a la cancha y vea las luces te matan y más para mí que soy bastante sensible a la luz las luces nuevas te terminan matando bueno los voy a leer porque ya hable mucho yo no minemos otros equipos nosotros no somos nosotros no juega nadie viejo no pateamos al arco pero igual te acabo de nombrar les prometo mañana no se pierdan el vídeo para los 84 no sé cuántos somos que están acá que les agradezco que se queden y que hagan el aguante les prometo en el vídeo de mañana que les pongo una por una de las jugadas que vi en la cancha que fueron clarísimas y porque si no siento que estoy exagerando y la verdad que tuvimos para ganarlo el tema es que claro obviamente que ibas a tener para ganarlo contra un rival tan pero tan débil tan pero tan débil de definición faltó coincido diego coincido 100% basta de barrios por la banda para mí ahí es donde mejora barrios creo que hoy no estoy de acuerdo o estoy por ahí a contramano del mundo pero para mí barrios juega mejor por la banda que jugando en el medio porque hoy se asoció con braida se asoció con martegani y le armaron un quilombo enorme a un como se llama a barcia que se tendría que haber ido expulsado en el primer tiempo porque ya no podía marcarlo no le daba las piernitas al pobre barcia para marcar a braida para marcar a barrios para marcar a martegani no le daban las patas entonces ahí es donde estuvo creo que donde hace la diferencia el perrito barrios hola bruno no tenemos recambio coincido 100% no estuvo barreiro y se notó coincido dale coincido porque cuando te pones a mirar y decís che a blandi no le da a blandi no le da que hacemos y lo lógico era bueno que entre ceruti o que entre leguizamón a priori yo pensé que leguizamón no iba a entrar porque estuvo medio entre algodones en la semana y que termine entrando bombergar de nueve jugando bombergar de nueve y después es un ceruti barrios y bombergar porque como les digo bombergar estuvo jugando de bombergar de bombergar y de blandi hoy bombergar era extremo por derecha jugaba atrás de blandi y tenía que ir a definir por blandi porque no le daba no le daba para hacer la presión braida es el mejor si bueno para mí fue martegani pero la verdad que braida hizo un gran partido bien barrios dice lean roldán creo que hoy es uno de esos días donde todos vemos por ahí cosas distintas y por ahí yo estoy un poco más a contramano pero es lo que terminamos viendo la roca está para el geriátrico la verdad que realmente no entiendo cómo la roca sánchez está para hacer un vídeo de cómo llegó la roca sánchez a san lorenzo no entiendo cómo sigue manteniendo la titularidad a pesar de todo quién extrañó a barreiro por favor si hizo lo mismo blandi el tema es que hoy blandi como digo es para mí no le dio racing gana porque tiene tres distintos como a racing a ver justo estaba viendo que le habían lo habían ayudado en una a racing que anularon el gol a huracán a ver cómo va racing 2 a 1 allá terminó le ganó 2 a 1 a y bueno ahora se te acerca racing está la cagada de todo de siempre racing me ganó 2 a 1 huracán goles de rojas y de auche hubiera estado bueno un empate en este partido y después lo descontó cordero ya está ahora se te acercó racing bueno quedamos igual que central river ganó en el día de ayer de vuelta con el peso nafa y obviamente con lo que hablábamos también en el día de ayer de las ayudas que termina teniendo y bueno ahí está ahí está la complicación y cómo te caes un poquito con esos resultados salorenzo jugó mejor y mereció ganar coincido dice francisco pero hay que bajar un cambio creyendo que podemos salir campeones no tenemos nada y hoy el equipo está para sumar demasiado le están haciendo coincido con lo que tiene está haciendo magia si no no hay mucho más que eso feliz cumpleaños bruno te amamos gracias por la info saluda a mi hijo yan saludos yan y saludos pablo tropeano gracias por por el aguante siempre y por todos los días disculpen pero hoy la verdad que vengo a hacer un directo y no 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 puedo creer lo que vi estoy como nubilado con lo que vi porque les decía para lo que se van sumando apenas empecé este directo creo que hoy creo que hoy era uno de esos partidos en los cuales apenas empezaba tenía la sensación de que por el compañero de san lorenzo por las luces nuevas y el marco repleta la cancha pensé que lo ganábamos a priori me decías cómo sale san lorenzo y yo decía vamos vamos a ganar el partido y no no se terminó dando la verdad que no se terminó dando encima te da más bronca porque juegas contra otro grande que habla de paladar negro habla de esto de lo otro y terminó siendo uno de los peores independientes que he visto he visto que ha venido al nuevo al nuevo asómetro no podemos esperar el resultado lo demás si no ganamos nosotros no obviamente obviamente pero que me importa racing está bien no importa pero después son los rivales que terminan estando más arriba y si tenés aspiraciones pues a algo y va ganando bueno ahí es donde ahí es donde de vuelta empiezan a sumar a mí lo que me da bronca a mí lo que me da bronca llámese racing llámese independiente llámese river llámese boca es que veo que tienen peso en afa y veo que a mí me ponen a rey hilfer y yo no siento que yo tenga peso en afa así no digo que me favorezcan pero digo si veo el partido de racing y una can y lo terminan favoreciendo veo el partido de river contra contra quien fue ayer contra newers fue no perdón river contra unión perdón river contra unión y lo terminan favoreciendo la verdad quiere lo mismo san lorenzo o sea quiero que tengamos peso en afa y que por lo menos no me pongan a un árbitro que lo ponen y después están allá en avellaneda festejando que le pusieron a que le pusieron a rey hilfer para ustedes ahí en el chat les pregunto están festejando los independientes con este empate les pregunto porque para mí sigue para mí vinieron a buscar esto vamos arriba con los me gusta para el vivo bruno vamos a lexis a los agitadores de likes muchas pero muchas gracias si pueden dejar me gusta para los que van pasando más allá del resultado está bueno para para el canal bruno querido saludos de tucumán dice patricio hoy no ligamos la suerte estuvo esquiva coincido hay que seguir adelante y robemos que los jugadores no se lesionen tal cual se te lesiona uno se te lesiona uno y ya está no tenés variantes mirás el banco y como te digo hoy buscaba un 9 de recambio de blandi y veía a matías hernández que entró los últimos minutitos y digo perea que es una incógnita después no tenés no tenés mucho más ya se te lesionó vareiro y el recambio es blandi que tiene 33 años y que evidentemente para todo el partido en este ritmo no va o por lo menos no va para la función que tiene vareiro si uno me decía por ahí cómo vas a extrañar a vareiro pero lo que extraño de vareiro más allá de que a veces sea impreciso más allá de que a veces tiene tiene para darle el pase a bombergar y termina morfando ser a pelota lo que extraño de vareiro específicamente es que el chabón por lo menos va choca con los rivales se desgasta se faja y eso te da otra cosa porque te da juego con braida te da juego después con bombergar y el desgaste lo hace vareiro y no lo tiene que hacer bombergar bueno blandi hoy no pudo hacer eso blandi hoy no le dio para hacer eso le salió una cuando ya independiente estaban todos tirados en el piso si cuando ya independiente corrió tanto atrás de la pelota porque eso no pasaba antes a nosotros íbamos contra otros rivales y estábamos tan mal llámese troglio llámese da bobe llámese paolo montero sobre todo y corríamos siempre atrás de la pelotita y los jugadores terminaban muertos bueno hoy a independiente le pasó eso y ahí es donde aprovechó donde aprovechó blandi yo sigo pensando que perea puede ser interesante que es una incógnita o sea no tengo ni la menor idea de cómo juega o sea si lo puedo ver en entrenamiento te puedo decir en un partido reserva cómo jugó pero ahora ponémelo en un partido minuto 40 minuto 50 le damos la chance que tiene la guisamana perea no tengo ni la menor idea de cómo va a rendir por ahí es el mejor jugador que contratamos y es un jugadorazo pero la verdad que es una incógnita y dependemos de de una apuesta porque la verdad es de una apuesta dice por ahí rubén el árbitro no influyó en nada para mí perdón perdón pero para mí si barcia se iba expulsado en el primer tiempo cambiaba el partido sí porque para mí la expulsión de vallejos es casi una cargada está bien que se ha sido expulsado está bien pero fue en los últimos minutos del partido sí es decir ya terminaba el partido ya se había desarrollado todo el encuentro y terminan expulsando a vallejos y quedaba poco tiempo después si lo expulsaba en el primer tiempo por favor porque si a barcia era el que tenía que marcar a braida y tenía que marcar a martegani y tenía que marcar a barrios obviamente que le iba a pasar lo que le pasó y bueno casi lo terminan cambiando y no lo hicieron más allá del peso nafa river y racing tiene más plantel obviamente eso fidel no te lo puedo ni discutir eso es cierto y no estoy diciendo que salen eso tenga el mejor plantel de argentina y de hecho estoy diciendo donde el gallego mira para hacer un cambio no tiene si es evidente eso es evidente y es lo que más me preocupa porque selecciona uno la verdad que hoy no lo dije todavía pero la defensa salorenzo los tres centrales excelente así como digo una cosa digo la otra jalil no me gustó mucho pero digo los tres atrás gatoni hernández que la verdad hernández le metió una patada tremenda no no sé a veces en el fútbol cuando ves reacciones como la que tuvo batalla saliendo enseguida y los jugadores a lorenzo es porque fue una patada fuerte si ahora la quiero volver a ver porque volví a la cancha y no la pude ver bien pero la verdad que no sé cómo no lo expulsó bueno hernández partidazo rafa pérez me gustó me gusta decir esto porque venía diciendo otra cosa otros partidos y gatoni terminó cortando una con cautelucho para mí la verdad muy bien la saga central de salorenzo con la poquita tarea que tuvo si la poquita tarea que tuvo hola bruno no pude ver el partido jugó bien el ciclón a ver un partido contra un independiente como el que jugamos jugar bien hubiera sido ganar y hoy no pudimos ganar entonces no sé si es cierto jugó bien sí que tuvo intensidad tuvo eso de que da la sensación de que a salorenzo cuesta que le metan un gol vino un grande y vino a defenderse porque no vino a hacer otra cosa y no mucho más que eso si salorenzo hoy no ligó y como te digo yo conté seis chances en las cuales a lorenzo pudo convertir un gol tuvo que haber terminado seis a cero no pero digo por lo menos podría haber ligado una de seis que mencioné anteriormente simón hoy queda evidenciado más que nunca que los tres arriba son y deben ser barrios barreiro y la bomba totalmente ahora y barrios yo lo veo jugando de extremo por izquierda así como lo hizo hoy porque me gusta mucho me gusta mucho deja acá hablando y no puedo hacer nada hermano dice vicente barrios para mí tiene que jugar por izquierda porque se asocia con martegani se asocia también con con braida y ahí es donde hace la diferencia después barreiro se va a tener que recuperar y por lo menos por lo menos barreiro hasta el partido contra boca no va a poder estar así que es una baja importante sí porque ahora en la altura yo recuerdo igualmente que blandía ha sido un jugador que esos que tenés que vieron que a veces pasa que cuando hay no hice publicidad ningún lado así que les agradezco a los ciento a los cien más de cien que estamos acá porque bueno significa que vieron youtube y se vinieron porque no anuncian ni en twitter ni en instagram ni en ningún lugar se acuerdan que antes cuando jugábamos por copa libertadores con el patón bausa hubo otras competiciones donde teníamos que ir a la altura blandía era uno de esos jugadores que era elegible para altura porque le venía bien bueno ojalá que termine pasando eso ahora estará blandía para jugar dos partidos en cuatro días con viaje incluido bueno ahí está ahí está la gran pregunta y la verdad que cada vez que nos hacían una falta yo temblaba realmente yo temblaba acabo de llegar de la cancha no lo puedo creer lo mal que atacamos en el segundo tiempo ni siquiera huevos se veía bueno yo vi otra cosa yo vi un equipo intenso yo vi un equipo intenso y que se intentó asociar pero si es cierto si es cierto que por ahí eran siempre centros que terminaban en la nada así siempre eran centros que terminaban ahí y no se terminaban de resolver y tampoco ligamos si como digo miren el vídeo de mañana que voy a preparar porque me anoté las jugadas para mostrarles que estuvimos ahí de convertir pero bueno así obviamente el fútbol del subjetivo y todos vemos una cosa no me gustó el equipo hay que apuntar a las copas no hay un jugador diferente son del montón por eso no hacemos diferencia para mí si recuperamos al perrito barrios en el nivel que tenía antes ahí tienes un jugador diferente y si martegani sigue creciendo ahí tienes otro jugador diferente después no me pidas más porque no tenemos más nada podemos decir bombergar pero bueno bombergar es un jugador de ciertos partidos que la termina rompiendo después en otros es normalito después están no me pidas más nada porque no te puedo nombrar a ningún otro jugador uno que me gustaba mucho era que me gusta en realidad es calerías pero sin méndez calerías ya dejó de ser lo que era antes porque tenía eso de que era un volante mixto que necesitaba un 5 atrás y que te hacía jugar un poco al equipo bueno ya ni siquiera eso ni siquiera eso tenemos y obviamente que falta así obviamente que falta y que claramente fue malo el fue malo el mercado de pases y queda evidenciado queda evidenciado con a ver el gráfico de esto decir fue malo el mercado de pases es la última pelota del partido un roca sánchez que trata de levantar la pelota y no puede creo que ahí ya no hay más preguntas a ver que me decían por ahí saludarme pablo tropeano un saludo muy grande blandi igual copa argentina coincido contra rivales que por ahí puedes hacer un poco más la diferencia pensé le juro ayer se lo dije para los que estuvieron en el directo que hicimos en la previa yo hoy en blandi pensé que íbamos a estar más cerca del área no pensé que iba a tener que bajar un poco más para recuperarla pensé que al ser san lorenzo atacar mucho pensé que blandi iba a tener una y le iba a terminar definiendo bueno mi esperanza se fue ya saben dónde y no terminó pasando nada de eso marta es muy lento y en este partido se sintió la ausencia de vareiro coincido con lo de vareiro giay no tuvo que ser expulsado nobleza obliga si la segunda patada de giay para mí lo dije en el vídeo recién si había que haber rajado coincido fue una patada de amarilla y era para que le saquen roja ahora vamos a poner el caso hipotético de lo que tendría que haber pasado bars me sale braida parcia expulsado en el primer tiempo en el minuto 35 y giay expulsado en el minuto 20 25 fue no me acuerdo 30 minutos del segundo tiempo bueno perdón pero no me acuerdo y me parece que ahí el más perjudicado en san lorenzo porque salón se te va a atacar más incluso por ahí ni siquiera llegaba a la situación a la situación de giay yo ahí hubiera dejado directamente hubiera ya hecho el cambio para que entre el uján que bueno creo que insúa lo pensó no tengo ni idea pero creo que lo vi moviéndose en el banco al uján amo insúa pero basta de filosofía barata está bien que no tenemos nada de plantel corto pero no significa que pongamos a los peores pero cuervo negro que más tenemos esa es mi gran pregunta porque digo si no sé no sé por qué salió luján está en mejor nivel que giay y la verdad que creo que el gallego está tratando de darle de vuelta continuidad giay porque bueno era el titular y hay una competencia ahí de un partido y un partido porque igual el partido pasado jugó harileas de 4 contra new west algo que no entendí para nada y hoy bueno terminó jugando de vuelta recuperando la titularidad giay a ver qué me dicen el partido fue un embole tremendo bueno no sé si serás neutral pibe o qué pero me pareció un partido entretenido así creo que como neutral me hubiera sido entretenido gente tampoco tenemos mucho más unas cosas lorenzo equipo sin ideas dice guillermo va marta es diferente la habilitación que le pone a leggy y posteriormente pasa la bomba bueno y también guille estuvo esa que tuvo de cara al gol me la había notado por ahí fue en el minuto 34 del primer tiempo que termina amagando a uno y le falta una si sentí si sentí más allá de que dije para mí bruno maestro abrazo y buen programa dice federico y un gano gracias tengo fe en este equipo a ver para mí barrios tuvo un buen partido en líneas generales porque eso jugó el equipo pero es cierto que tiene esas lagunadas que después no las entendés porque te hace una jugada muy buena y después te termina siendo una jugada una jugada una jugada mala si una de cal y una de arena después en el segundo tiempo como que intentó hasta que hasta que terminó siendo reemplazado pero es el único que veo que hace un desmarque y termina jugando hace jugar a los compañeros es el único en el cual termino viendo eso próxima fecha river visita a huracán y san lorenzo visita atlético tucumán cancha dificilísima y además que venimos con el cansancio de la semana porque algo que está haciendo el gallego insúa y vamos a ver mañana cómo termina entrenando san lorenzo antes de irse justamente para para venezuela es que va a poner a los mejores en cada competencia así que muy probablemente los que enfrentaron independiente vayan a enfrentar a estudiante de mérida y vayan a enfrentar atlético tucumán le darás a lorenzo para eso gracias un simón muchas gracias ahí por por la donación siendo el hincha número uno del pocho ceruti me apenas nivel del pocho viene demostrando que no es ni la sombra del pocho 2022 bueno simón muchas pero muchas gracias tremenda tremenda donación te agradezco te agradezco un montón y me habías avisado de la donación y te agradezco mucho la vamos a utilizar para el sorteo que bueno el primer sorteo aprovecho ahora seguimos y coincido con lo de con el ceruti me gustaría ver al mismo ceruti antes que con verón se ganó el puesto y terminó jugando muy bien con insúa acuérdense gracias a simón también que vamos a estar sorteando la camiseta oficial del ciclón en el partido contra boca ojalá que sea con más suerte vendrá boca también a jugar como independiente hoy lo vi con el ron ya vieron como hicieron la cama y barra no ya como unieron a jugar se va a ir esta camiseta oficial del ciclón no evita y ven la etiqueta todo el día 12 de abril para suscriptores del canal gracias a simón sí así que agradezcanle a simón y vamos a estar sorteando la ese ese día de verdad gracias simón como siempre como te digo por el apoyo y por y por el aguante y es cierto es una lástima lo de lo del pocho ceruti a martegani le falta un cambio cortada con vareiro no le hace un vuelo a nadie blandí es no entiendo el mensaje a us no entiendo el mensaje bueno no entiendo el mensaje atajar a terminando el próximo partido bueno veremos sé que hay una promesa y como te dije simón muchas pero muchas gracias de verdad amigo muchas pero muchas gracias como como siempre así que el sorteo es gracias a él de verdad te agradezco contra mérida dice santi rodríguez altamirano veremos si ataja si hay una promesa también obviamente que altamirano no es que vino a ser suplentes a lorenzo sino que vino a atajar así que veremos si termina atajando hoy me dio miedo hoy a la batalla no les voy a decir que me dio me dio miedo me dio miedo en esa de casares porque la verdad que estaba adelantado no sé qué estaba haciendo pero que ella haya bajado la realidad porque después las que estuvo las terminó atajando sí la verdad que simón se terminó pasando dicen por ahí a la pelota que pedazo de oración metieron ahí 100 dólares si como siempre simón me viene bancando un montón el aguro que hago y bueno también gracias a ustedes a toda la comunidad que fuimos armando que puedo seguir haciendo esto si si no es totalmente imposible e inviable poder hacerlo así que como siempre les agradezco que están del otro lado a boca le tiramos la camiseta y se garcan bueno coincido el tema es con que vienen no hay que cortarla con la línea de 5 si no no queda otra independiente se mete atrás y nos quedamos con elías entre los centrales al pedo con cautelucho marcando los 4 lo que me pasa con elías lo que me pasa con elías es que no puedo o sea no entiendo por qué siempre se va lo pone de 4 si ahí ya prefiero ver a luján no me gusta el día de 4 no siento que elías haga lo mismo que hace braida o lo mismo que o que hace luján o que bueno o que hacía giay en su momento muy bien porque hoy bueno creo que tuvo alternó buenas y malas giay lo que sí giay tiene una sal tiene una sal con las lesiones que pensé que era peor la que se quedó en el primer tiempo pensé que era una una rotura una rotura según las purcades van los suplentes a venezuela vos que sabes bruno bueno se va si lo dice la fu poner la firma porque es así pero lo que declara insúa es otra cosa si insúa dijo que para acá lo busco te busco el clip todo dijo para cada competencia vamos a poner lo que mejor está obviamente que puede decir eso y después hacer otra cosa no desconfío obviamente la información de pablo porque todos sabemos lo que es pablo en san lorenzo pero yo te digo lo que dijo insúa ante las cámaras entonces yo pienso que para mí puede ir un equipo muy parecido al que decía sandy rodríguez recién si para mí una variante puede ser el altamirano por batalla porque no vino a ser suplente el terminal o luján es un buen cambio luján terminó cuando la altura lo veo pérez gattoni hernández braida elías de gani seruti bombergar y barrios para mí a jugar land y si para mí a jugar land y por ser la altura pero veremos que termina decidiendo la roca es muy malo esa última jugada mamita pibe ni siquiera me lo nombres sabés qué pasa bruno que se nota que transpirás a la vez y la gente te va a ganar todas capo gracias guillén muchas gracias por el apoyo de verdad muchas pero muchas gracias no pero alías lo mueve ahí porque tenía amarilla imagino coincido es mejor ruján ahí claro yo a ver no entendí muy bien el tema de los cambios porque pensé que no quedaban más y después veo que entra hernández entonces dije a ver es a ver si vas a poner a jali elías de 4 y luján te demostró en otros partidos que que termina siendo importante los centros no me acuerdo ahora qué partido fue creo que contra newells entró luján y entró muy bien y hubo un partido en el cual entró y parecía bufarín y de 2012 sí dicho sea de paso hoy bufarín y saludó a san lorenzo se los publiqué ahí en twitter que tuvo bastante repercusión saludó por los 115 años pero la verdad que luján cuando entra parece ese bufarín y de de 2012 tirando centro entonces yo decía si nos quedan 20 minutos y es más trascendente poner a luján en el carril derecho o de volante derecho o como quieran llamarlo porque ya me vuelve el loco con eso que poner a jali elías ahí me parecía lo mejor porque todavía le quedaba un cambio no estoy en contra de que haya entrado matías hernández que de hecho para mí tiene que empezar a entrar y ganarse lugar sí pero la verdad que hubiera puesto a luján bruno tenés idea porque insuman no pone a los pibes bueno hoy puso hernández hoy puso hernández le da la chance a la guisamón no sé si te pasa lo mismo pero me cansa ver siempre entrar a la roca bueno lo del arranco lo de la roca la verdad que no no lo entiendo no lo entiendo no lo comprendo miren no quiero hacer ahora leña del árbol caído pero pero un contacto que tengo de unión me comentó me comentó que a la roca sánchez lo habían ofrecido por todos los lugares si a la roca sánchez lo ofrecieron por toda argentina hasta que terminó llegando a san lorenzo no sé cómo habrá sido el arreglo con san lorenzo porque de hecho se acuerdan que los últimos días de negociación con la roca sánchez estaba que llegaba que se caía que llegaba que se caía bueno y me habían comentado que cuando le ofrecieron la unión le pidieron un fangote de guita de comisión así que no puedo asegurarles de por cuánta plata ha venido la roca sánchez pero no fueron dos centavos está bien no no será un contrato como el de disanto no será un contrato como el de monetti pero no vino por dos pesos y me parece que con el nivel que tiene y digo esto y me acuerdo de zapata que se terminó superando y terminó siendo un jugadorazo en san lorenzo y demostraba jerarquía después cuando se pudo adaptar pero se acuerdan de hecho hasta pablo le pone el apodo de coca por por cómo jugaba y por la lentitud y después se terminó adaptando ojalá que la roca sea el mismo caso el tema que tiene 37 años la verdad que no la veo y no lo veo no lo veo acá quién es el representante de la roca sánchez eso era para darle una oportunidad y a la bueno por el tema del representante es que viene que viene todo el tema ahora se lo voy a buscar a ver quién es el que lo viene el que lo fue ofreciendo por todo el fútbol argentino hasta llegar al buen club que es a lorenzo para que lo termine llegando y si o porque veo muchos mensajes irá la irá 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 coincido para mí es irá la o perruxi hoy por hoy el cambio natural si para mí cien por cien no hay que dramatizar dice hugo antes del partido contra newell's no éramos el baile del múnich coincido y ahora no somos ni arsenal ni unión hoy no ligamos no tuvimos efectividad nada más es algo que vemos diciendo en todo este directo con respecto a las chances que tuvo que tuvo san lorenzo mati hernández tenía que haber entrado 10 minutos como antes creo que sí creo que sí no sé qué les pasa a ustedes con neguizamón porque vieron esa jugadita que tiene neguizamón que es la de dejarla pasar y correr en velocidad y ganarle al lateral esa es buenísima esa buenísima el tema es que después por ahí se pone el balde se pone el balde y va para adelante y no le sale aún así creo que le guizamón tiene mucho para crecer pero tiene esa tiene una de cal y una de arena así es bastante irregular el guizamón como otros pibes a lorenzo pero me pasa eso con la guizamón es como que le veo esa jugadita que me vuelve loco y después cuando tiene que encarar no sé piensa que todos los rivales son la pared y entonces se termina chocando y se le terminan sacando eso le pasó hoy en el segundo tiempo a la guizamón la roca no es para poner los cinco coincido coincido cuervo negro es defensor central puede andar de hecho la roca sánchez cuando jugó contra arsenal lo puso de libero en el lugar de rafa pérez el tema es que rafa pérez está mejorando yo no lo sacaría pero bueno la última que la roca sánchez te quede como reemplazo de que te quede como reemplazo de rafa pérez que te quede ahí y ya está el tema que termina siendo un mercado de pases paupérrimo porque se fue abacache al también a los suplentes y la roca sánchez termina siendo suplente de rafa pérez del otro refuerzo es decir el único útil que tenemos del mercado de pases que necesitábamos reemplazar a méndez que necesitábamos reemplazar también a los que se fueron termina siendo rafa pérez el único refuerzo y se te quedó vareiro entonces después cuando terminamos analizando termina siendo muy malo en el mercado de pases de san lorenzo raditz torillama sé cuánto no te había por acá la roca no es para ponerlo y punto bueno si el tema contra arsenal rindió entonces digo ponelo ahí ponelo como suplente del libro y ya está no hay mucho más ahí tiene que jugar irala tiene que para mí irala hoy era un partido independiente hoy no fue independiente si no es el independiente de antes que por ahí tenía buenos jugadores porque independiente es otro equipo grande de la argentina como san lorenzo tiene buen presupuesto mollano se ha traído todos los jugadores pero hoy independiente era un equipito si era un equipito y irala no le iba a pesar el partido para mí en el día de hoy y le citabas un 5 y para mí irala y si no querés poner el ala bueno perruxi que también tiene un poco más de recorrido en la primera que sé yo lo pienso ahora en voz alta hubiera cambiado algo para mí cambiaba más el otro cambio que les dije para mí hoy cambiaba más el poner a luján en medio de jale de ligas y seguir atacando por los centros que para mí el gallego es lo mejor que ha hecho en san lorenzo atacar por los extremos en san lorenzo fue lo que más le rindió de hecho miren la sociedad braida bombergar le guisamón en la copa argentina también atacar por los extremos fue lo que mejor le salió entonces para mí hoy si te iba a hacer el cambio luján jugando de cuatro entrando los últimos 10 minutos fresquito y que lo tengan que marcar a luján que es un toro que no para de correr sí o qué mal que eso no eso pero la verdad que era para eso con luján si era para para hacer eso pero en un segundo que se me cayó una cosa matías lames merece otra oportunidad y se mati por favor mati que está diciendo hubo puteadas hubo puteadas en el entretiempo contra contra la dirigencia como le dije para lo que se van sumando un show de luces que tuvieron que parar porque empezó empezamos contratados y tiene y lamens y todo y la verdad todo lo que lo que ya conocen el gallego tiene que darle continuidad le guisamón bueno para mí le está dando para mí está dando por uno titular de movida bruno qué opinas de la ovación a caute estuvo perfecta estuvo perfecta campeón de titular del último partido de la copa libertadores gran nivel en 2016 estuvo perfecta así se respeta y nunca vendió humo nunca dijo nada estuvo por volver el semestre pasado pero el dos y no lo dejó salir y ya está el caute quería venir a san lorenzo de hecho iba a venir por lo mismo y esto lo tengo chequeado de primera mano el cauterucho cuando cuando fue la negociación porque insúa estaba insistiendo para que llegue de hecho si cauterucho llegaba en vez de bombergar iba a ser el titular de san lorenzo durante todo el torneo pasado cauterucho iba a llegar a san lorenzo con lo mismo que ganaban al docibi con eso creo que dije todo así que recontra merecida la ovación para para cauterucho no sé si alguno por ahí está de acuerdo en desacuerdo hoy te metí a un buen cauterucho y bueno es profesional me hubiera dolido que lo grite por ahí sí pero para mí no le iba a gritar y hecho se fue obviamente agradeciéndole al público pero me pareció bien que la gente lo haya aplaudido la verdad que me pareció bien no me gusta verlo independiente la verdad no me gusta me hubiera gustado que tenga otra chance en san lorenzo aunque ya está grande y por ahí tienes que apuntar a otros lugares para esos puestos dije que tenías que poner a luján porque hay lo tendría que haber echado sí obviamente sacando de lado que es que hay casi se hace echar bastante bruno cuando te diga quién es el representante de la roca te morís decímelo porque ahora no me acuerdo no me está saliendo el nombre y se los quería decir pero ese fue el que empezó a ofrecer y creo que el representante de la roca es el que tiene otros jugadores el escano tiene que ser lejano el representante de la roca ahora me salió tiene que ser él confirmamelo se va pero tenemos quilombos con varios jugadores de él hola cómo estás mariana espero que estés bien yo acabo de gol lo rebanco bueno volviendo a lo que es el partido y porque se van sumando muchos que me están escribiendo ahí que se suman de que llegan de la cancha les agradezco que están eligiendo este lugar para para mirar mi reacción para mirar un pobre hincha san lorenzo que hoy pensó que san lorenzo iba a ganar 2 a 0 que san lorenzo iba a ganar cómodamente como se lo dije ayer le tenía fe a giay ayer le dije para mí ganamos con gol de giay y de blandi bueno giay tuvo la primera del partido le quedó mordida y la terminó rando y bueno blandi tuvo una pero se terminó yendo recontra lejos por favor rey por favor rey pero no sentiste que le falta velocidad para jugar en estos tiempos a martegani de red me pasa otra cosa lo veo lo veo cada vez mejor a martegani si oye que hasta le agrego marca me pasa eso con martegani lo veo bien lo veo bien lo veo bien futbolísticamente por ahí la posición no veo que no la encuentra por ahí siento que no se siente tan cómodo para ir para adelante porque no tiene uno atrás que lo más que le haga el relieve no quiero tampoco hacer leña el árbol caído pero si hoy tenías a un méndez 2022 atrás de martegani es otra cosa sí porque tiene más tranquilidad para poder ir para adelante martegani truno todos los jugadores palopas los agarramos nosotros coincido coincido igual ya ni siquiera que los agarramos no iba caché llega y se va y todo lo demás lo que se van sumando si pueden dejar un me gusta me ayuda mucho a seguir que esto le llegue a otros cuervos y cuervas como nosotros vamos con lo me gusta dice por ahí hubo vamos los agitadores de likes hoy no ligamos pero se jugó bien césar coincido en que es aloenzo a ver tuvo sesiones intentó pero también es cierto también es cierto que tiene un solo libreto que es el atacar por los mismos lugares entonces ya los rivales te empiezan a conocer cuando vayas por copa sudamericana te van a conocer que bryda siempre intenta ir por izquierda y siempre intenta tirar para su perfil derecho entonces ya te empiezan a agarrar la mano y ahí es donde tenés que hacer algún tipo de cambios y algún tipo de cambio tenés que hacer hola dice benzema 90 full renovación automática si así tal cual julian esto que dice julian es cierto si la roca sánchez juega el 70 por ciento de los partidos automáticamente renueva renueva su contrato con san lorenzo si por un año más no creo que llegue no sé qué porcentaje irá actualmente la roca sánchez pero no creo no creo que terminemos llegando a eso si tiene 37 ya después va a tener 38 en febrero nada no no lo veo simplemente dentro de la miseria demasiado dominamos pero nos falta el punch la roca para el señor coincido jimmy sabés que ese cuando cuando fue la última jugada y cuando la roca sánchez no pudo levantar la pelota del césped mi primer pensamiento fue este tipo era para para el señor si creo que hoy pones a romagnoli en el nivel siento que después la roca sánchez ojalá la va a terminar rompiendo y esto va a quedar en el recuerdo ojalá que termine pasando eso como pasó con zapata pero lo veo a romagnoli en el señor y lo veo mejor que la roca si no no la veo como un jugador más para el fútbol argentino con lo competitivo que es esto de la pauta para qué estamos y no es para pelear arriba dice por ahí vicente independiente parecía central con tevez que nos hizo lo mismo de buen recuerdo santi si es cierto con la diferencia que sal lorenzo no generó casi nada ese día cero a cero aburrísimo ese día me acuerdo pero hoy si sal lorenzo generó hoy si sal lorenzo generó esteban bueno el resultado terminó siendo igual gracias por la donación mariana ríos hoy sal lorenzo mereció ganar no hubo suerte independiente haciendo tiempo del primer tiempo debieron echar al 4 de ellos así es creo que es el 8 garcia por este confundido ya me confunde lo independiente te agradezco mucho por la donación así es hoy no tuvimos suerte y evidentemente hoy la verdad que no tuvimos suerte le voy a preparar para mañana que vuelva el pichi para eso dice vicente le voy a preparar como dije en el vídeo de mañana no se lo pierdan que voy a hacer el compilado de los goles que se perdió a san lorenzo la verdad por ahí pasa desapercibido por la bronca por el final por cómo se terminó dando pero tuvimos de seis jugadas como tres que fueron muy pero muy claras abajo del arco y no ligamos y no ligamos y encima yo sentía sentía en un momento que si teníamos a uno de hecho me acordé del gol de martegana encontrarla si se acuerdan de ese bombazo que terminó clavando de afuera el área y fue un tremendo golazo bueno pensé que pensé que con lo mal que estaba rey porque la verdad que rey hoy se le escapaba la pelota en una le llegó así y termina siendo de bola y la termina no sé si estaba nervioso no sé si el público lo apagulló moví todo no sé qué fue lo que le pasó a rey pero la verdad que hoy a rey estaba para pegarle de cualquier lado y meterle el gol no sé si ustedes vieron lo mismo pero tenía ese pálpito con rey la verdad tenía tenía ese tenía ese pálpito de que no estaba no estaba atajando bien creo que si le pegábamos afuera iba al arco era gol eran las únicas dos condiciones que necesitábamos pero bueno claro obviamente si te ves a la roca sánchez que le va a pegar afuera no ni siquiera va a levantar la pelota me río para me río para no llorar si bruno pero no pateamos al arco no coincido vicente ahora no no coincido no coincido barsky hoy elogió a toque grandes también a braida quiero escuchar el relato de barque estoy seguro que nos tiró mierda pero completamente seguro de que nos tiró nos tiró nos tiró que raro unión si se ensartó con gordillo y aquí no aceptaron a la roca buen punto buen punto de hecho no sé si la roca y gordillo con parten representante tengo que verlo eso tengo que verlo porque no no me acuerdo ahora no hay que ser resultadistas y tirar toda la basura con la miseria que hay gallego está haciendo muchísimo estamos hasta en las copas y no pasamos vergüenza siendo goleados bueno tema copa libertadores hoy la bomba no le es el copa libertadores ojalá copa copa su abricana hoy la bomba no le llegó a la pelota salvo en la jugada de ley no hubo el bombergar lo que tiene es que lamentablemente está en un momento saldrenso en el cual él se tiene que generar la jugada así entonces termina cuando trae 9 así como fue ese partido de visitante contra racing que bombergar entró y la rompió toda bueno busca esa función pero su posición natural es la de ser un 9 clásicos y entonces a veces le va bien y a veces le va mal de decime obviamente no de afuera del área no no le pegamos yo llamo de llegadas claras si tuvo salorenzo a eso voy a eso voy vicente a ver qué dicen por ahí que dicen por ahí ustedes no ven que salen eso le falta un cambio más a cambio de dios de velocidad es un equipo lento y sin sorpresas coincido en lo que decía antes para mí tenemos un solo libreto como le decía el gallego insúa a ver si les puedo leer algunas declaraciones comentó que bueno que para el salorenzo hoy jugó bien que hoy salenso jugó bien a ver si les puedo leer las declaraciones porque estaba viendo antes y bueno justo había terminado y ahí prendí el directo pero bueno había mencionado que hoy salorenzo había jugado bien no sé si dio algún tipo de explicación de el tema de los cambios creo que igualmente fueron lógicos los cambios no le hizo amón para buscar velocidad blandi no va más casi saca a giay bueno a ver qué dijo insúa un segundito que les voy a no bueno está todo en audio pero pero bueno mañana lo vamos a hablar bien todo lo que lo que dijo también habló del desgaste del equipo y eso les quería decir eso les quería decir no el próximo partido va a ser contra un estudiante de medida que viene de ganar contra un equipo que no conocemos y vamos a ver cómo termina cómo se terminando ese partido va a ser un partido difícil porque vamos a enfrentarlo en su cancha y para mí ya es clave si ya pongo la cabeza en el próximo partido porque faltan dos días tres de domingo de viaje lunes y el martes ya estás jugando a las ocho de la noche si no me equivoco no a las nueve de la noche y ya ya te enfrentas contra un rival que sabemos cómo es esto se acuerdan cuando empezamos contra guachipato y cuando empezamos contra 12 de octubre en esos primeros partidos ya cuando perdimos puntos nos dimos cuenta que no estábamos bueno ojalá que ahora sea al revés ganemos puntos y nos demos cuenta que estamos para un poco más si ojalá que se termine dando eso pero no estamos invictos con rey hilfer un desastre sin victor sin ganar no ganamos nunca creo que barrios y bradia le faltó apretarlo más a barcia para que lo rajaran a los 35 de primero lo estaban por cambiar y en vez de atacarlo lo dejamos tranqui y entramos dormidos al segundo tiempo para mí el primer tiempo salenso fue muy intenso y después en el segundo independiente entendió el libreto de san lorenzo y se acomodó a lo que hizo san lorenzo si un independiente me da bronca me da bronca porque es un independiente que no tiene técnico que tiene un quilombo institucional tremendo que tiene jugadores que como les digo conozco cuatro si lo demás la verdad que si me preguntás me acuerdo barreto por el quilombo marconi que es un buen jugador en línea general es cautelucho porque es caute y cazares que fue para mí el mejorcito de independiente que vino a buscar la contra después no tuvo mucho más y ahí es donde me da bronca que hoy hayamos perdido bruno tenés noticias cuando regresa el príncipe barreiro al plantel si el partido lo esperan para el partido contra boca es decir se perdería el partido contra estudiante de merida en principio y se perdería el partido contra atlético tucumán de visitante y estaría para el partido contra boca del 12 de abril ahí es cuando lo esperan para que vuelva barreiro si me acordé de una de ley que debe ser la única para el arco que decían por ahí que lo perdí hoy la bomba no le llegó a la pelota esto lo habíamos leído bueno ahí ahí estamos y coincido con el rey hilfer muchos cambios hace san lorenzo y la verdad que hizo hoy cambios el gallego pero no no encontró respuesta ahí fue que no encontró respuesta vamos a hacer vamos a hacer la encuesta me olvidé hacerla de antemano tendría que haber hecho quien fue la figura de san lorenzo quiero que me lo digan ahí a ver si coinciden conmigo para mí fue martegani entiendo que braida es un partidazo y no sé qué otro poner un cero a cero clavado pondría bombergar pero tampoco que hizo mucho bueno martegani braida barrios vamos a ponerle para mí sacando la defensa es porque hernández es un gran partido voy a poner otro y bueno que me digan ustedes para mí hernández es un gran partido pero pongo esto por quien fue no sé la figura el más desequilibrante o como quieran llamarlo es difícil decirle este fue figura en un partido que terminó saliendo cero a cero si es bastante complicado el tema es que la pensábamos tirando pelotazos porque no probaron en pegar de afuera del área coincido lo decíamos antes contra un rey que estaba jugando al voley era para pegarle al arco era en ese momento lo pensé era para hacer un gol similar al que hizo martegani contra la racing en aquel momento si siempre decimos bueno va ganando martegani por ahora si ponen otro aclárenme ahí en los comentarios quien piensa en gatoni hizo un buen partido gatoni hizo un buen partido hayamos perdido dijiste bruno así sentimos todo ah dije hayamos perdido bueno si se siente como derrota la verdad que se siente como derrota y con esto perdón es no es que estoy tirando abajo todo el laburo porque la verdad estoy lejos de eso pero lo siento como derrota por el contexto si por porque hoy independiente siento que vino consiguió lo que quiso y vino un electro a pintarte la cara porque la verdad que hoy el electro vino este pintó la cara y se fue porque hoy vino a hacer eso y lo que me da bronca lo que me da bronca es que lo hablamos de antemano porque dijimos nos designan a rey hirfer el independiente está todo contento y nosotros acá como unos boludos esperando que san lorenzo gane y con los dirigentes que haciendo la plancha como siempre y bueno después tener que escuchar que los terminan los terminan festejando cuánto hace mucho hace mucha falta hace mucha falta peso de rafa no te puede pasar esto de local que te pongan el aire otro dedo y que pase lo que pasó la verdad bueno hay que dar vuelta a la página y ganar en Venezuela ojalá que sí ojalá que sí barrios martegani hernández en el podio hernández la verdad que mejor defensor central de los últimos años hechas quería un poco en twitter bueno pues de los últimos 30 años pero la verdad quería la verdad quería destacar lo bien que viene jugando hernández viene siendo determinante y van a ser van a ser va a ser muy importante que siga así la saga central porque porque ahora es cuando más te van a atacar si ahora cuando juegues en venezuela cuando juegues contra fortaleza de brasil los brasileros si bien perdieron contra cerro porteño es un equipo que te va a intentar atacar es un equipo que está bien armado te va a venir con poquetino te va a venir con silvio romero y tiene más jerarquía que independiente no sé si comparar a estudiante de mérida con independiente sí porque me parece un montón pero me parece que fortaleza es mejor que independiente y ahí es cuando mejor van a tener que estar los defensores porque hoy los estoy destacando pero va a estar complicado cuando te vengan equipos que bueno ya es a nivel internacional bueno coincidieron conmigo al final los que votaron martegani por ahora va ganando con la figura a ver qué dicen dicen no pateamos al arco y literal tuvimos varias debajo del arco nos faltó suerte los que sacan la línea de pura suerte nada más que bronca coincido como les dije marqué seis la dejé ahí apenas empiezo el partido la de blandi que también le rebota en el pecho y se va la de martegani que queda solo del arco que hace una pisadita y queda solo con el arco también marquera de barrios que le queda solo en el medio del arco y bueno no termina definiendo bien la de ley zamón después una jugada de braida y de barrios y la de bombergar en el minuto 20 marqué esas seis como llegadas claras y claves lo que estaban diciendo ahí en el chat lo que estaban diciendo en el chat era que no pateamos de afuera si eso fue lo que por ahí algunos sienten que faltó martegani tiró 10 córneres y solo uno llegó a destino es increíble la pelota parada lo que nos cuesta así es increíble cómo nos cuesta césar portel gracias por por la duración primer super chat independiente no tenía nada pero nosotros tampoco tenemos mucho que digamos a ver en comparación de trabajo creo que es distinto el contexto el contexto de uno de otro porque acá tenés un técnico que salió si hablamos de plantel es cierto que no nos sobra nada y nos sobran juicios como independientes es cierto pero por lo menos tenés un técnico que laburó quedó sexto y ya tiene un laburo y un trabajo de un campeonato de por medio ahora independiente claramente que además de que tiene pocos jugadores porque marcamos 45 además tampoco tiene laburo ni un técnico firmado tiene a monzón que es un interino y no sabe hasta cuándo está así que esa es la comparativa que yo haría bueno ganó martegani por lo menos acá después voy a hacer la encuesta en la pestaña comunidad a ver si siguen reflejando lo mismo la figura del partido la gente como siempre coincido coincido fue fue tremendo fue tremendo que no no pudieron hacer la fiesta fue fue increíble hasta los propios oficialistas se estaban quejando porque quisieron hacer la fiesta en el entretiempo todo prendieron las luces y fue cuando más empezaron a putear a la dirigencia ahora cuando termine el directo lo primero que voy a hacer es toxicuerba creo que sos pame no muchas gracias ahí por por hacerte miembra del del canal muchas pero muchas gracias a ver obviamente que que querían la fiesta los 115 años y terminaron puteando a todos los dirigentes y como les decía ahora apenas termine el directo lo primero que voy a hacer es ver es ver si si lo mostraron a televisión eso no porque fue fue muy bueno lo que sí cuando vayan a la cancha si hoy no fueron igual estuve leyendo algunos que fueron las luces las luces te matan te dan de frente y te terminan matando marta de vez dice hugo a pesar del empate muy feliz 115 a lorenzo saludo de asunción paraguay gracias raúl claudio cáceres muchas gracias ahí por 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 bancar de allá de paraguay la pregunta creo que sería por qué la confianza en san rubén para con la piedra roca sánchez y porque es un jugador por ahí no quiere para mí este es el análisis para mí para mí no quiere quemar a los pibes por ahí siente que poniendo irala enseguida lo termina lo termina quemando entonces prefiere poner un poco de experiencia y la encuentra en la roca sánchez claramente claramente que no lo viene viendo bien porque ya ahora entra como suplente y bueno antes 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 era titular si era lo que venía pasando con con él que vende hugo marcone por favor como estuvo lloriqueando todo todo el partido así que creo que hasta casi bueno hasta acá con con todo por menos lo que lo que terminó dejando este encuentro que para mí tendría que haber terminado en victoria para para san lorenzo por hacerte miembra una lástima era cantado que errando tantos goles no íbamos a pasar del empate es más pensé que en una contra por ahí nos cagaban sí esto muertos equipo chico independiente saludos desde azul brunito bueno saludos por ahí francisco saludos por azul coincido vinieron a buscar una contra lo dije muchas veces ahí ahora seguramente en el vídeo que hice después del partido me deben estar puteando los rojos porque mencioné mil veces paladar negro pero lo que menos tiene independiente hoy por hoy es paladar negro si vinieron a buscar una contra ganarlo en una de esas que podían y después con el empate ya se sintieron cómodos y más con jugador de menos si tuvieron corriendo todo el día atrás atrás de la pelotita y después tenés que escuchar que no quieren a cien isky no sé no sé cuánta diferencia habrá entre lo que tienen ahora y un cien isky el ateres escuchaba matías lamens y cuando se suspendió el show de luces dijeron bueno parece que no se va a poder hacer el show si pasó terminó pasando eso terminó siendo más como una visibilidad para la puteada a los dirigentes obviamente que a lamens más en un año político no no le conviene también hubo puteadas para tinelli buenas bruno mucha bronca sangre sugrana crack síganlo acá en youtube a sangre si la verdad que da mucha bronca da mucha bronca porque era un partido para ganarlo yo una pregunta para vos y todo el chat amigo en venezuela estamos obligados a ganar o teniendo en cuenta el contexto viajes lesionados con sensación altura un empate sirve y es una pregunta el tema si me preguntas por cómo juega estudiantes de mérida tenemos que ganar pero te digo lo mismo este partido hoy teníamos que ganar porque era de local contra un rival que venía diezmado después vamos a analizarlo a posteriores o si empatamos y empata fortaleza bueno puede ser que sirva y también está palestino que no lo mencionamos mucho pero el empate va a depender de cómo termine saliendo el otro el otro partido si para mí hay que ganar a ver ese estudiante de mérida no no tiene mucho me preocuparía si a ver me preocuparía si jugamos mal me preocuparía si jugamos mal y terminamos empatando club atlético empate dice leo herrera me parece que ninguno era independiente no va no ninguno de la historia independiente no 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 ninguno de la historia del rojo ni en pedo ni de casualidad el tema es que si si reflejan el paladar negro me parece que independiente lo que menos tiene este momento es paladar negro entonces no la verdad que no creo ni que ellos mismos por respeto a ellos se sientan representado con lo que tienen actualmente bruni hoy mamarrachos si no sé a qué te referís porque fueron muchas cosas independiente quiso empatar desde que empezó el partido así es como dije vino a buscar la contra y vino a pegar si porque vinieron específicamente vinieron a pegar tuvimos un duje cuando el defensor del rojo en la línea y da bronca hubo una hubo una que empezaron a reclamar que creo que fuera de vallejos no me acuerdo pero uno que se tiró en el área no fue nada no fue penal para independiente si te compro la de esquial que es cierto era roja pero también era roja para barcia en el primer tiempo si entonces para mí y después hubo un montón de jugadas que eran aisladas pero eran para independiente pero bueno si la dejé ahí también era para era para era para expulsión porque fue una patada que ya estaba en buen estado que dicen por ahí hay que ganar si o si en venezuela nada puntito inteligente porque aparte fortaleza y palestino va a ganar ya claro ahí te complica si fortaleza empieza a ganar puntos ya perder allá seguramente fortaleza allá en venezuela termine ganando bueno vamos a ver cómo se termina dando porque vieron que siempre hay sorpresas y siempre se terminan de otra manera yo vi estudiantes de mérida y son tres veces más flojitos que este rojo yo también lo vi y me parecen flojísimos dice quien dice sangre sangre hoy para mí jugamos bien ganamos 45 clarísimas y no quiso entrar si es sangre lo dije ya tres veces la cantidad las seis claras que tuvo a lorenzo que mañana en el vídeo las vamos a estar analizando tenés que hacer un vídeo mañana cuando se realiza no le puede ganar porque vieron que sangre en los vídeos que tiene dice cuando salorenzo van a 1 a 0 como el de tal como el defensor mañana tiene que ser cuando salorenzo juega contra un equipo grande que viene al nuevo vasómetro ganaron cuando cuando empata que viene al nuevo vasómetro a tirarse atrás creo que esa va a ser la consigna de tu vídeo de mañana en la que le tapó barreto a la bomba ya estaba por listarlo si fue fue tremenda bueno una horita de directo les agradezco lo que están viendo a los que vieron esto en vivo te agradezco mucho simón por la donación mariana césar portel también gracias a ir por el aguante a lo que están ahí al otro lado que somos más de 100 a pesar de la a pesar obviamente de del empate de la bronca ojalá que ya dentro de poco no vamos a estar viendo porque salenso juega bueno no vemos todo el día no pero vamos a estar viéndonos también esperando el partido porque salenso juega en venezuela y se juega una brava ojalá que termine siendo como dijimos sigue haciéndose rival flojito que vemos en los vídeos y podemos sumar de a tres y después contra atlético tucumán sumar creo que esa tiene que ser la consigna de san lorenzo a partir de ahora sumar sumar la mayor cantidad de puntos que se pueda no perder es importante creo que tenemos una racha de ocho estoy perdiendo local no me acuerdo cuánto son pero bueno ojalá que contra river fue el último que perdimos bueno se dieron un poco vuelta a las cosas y eso es bueno bueno qué gran canal sangra azulgrana así sigan a sangra azulgrana que es un crack y hace muy buenos vídeos y hace muy buen contenido bueno gracias a todos gracias por las donaciones gracias por estar de otro lado gracias por ver este directo también en diferido les dejé ahí el vídeo del post partido si me quieren ver en caliente apenas llegué bueno ahí también le dejo el análisis más en frío para que lo vean en el chat les agradezco y los vemos mañana en un nuevo vídeo voy a comer algo que no doy más algo que siempre cansa mucho son los días de cancha terminan aniquilando completamente creo que no hay actividad más cansadora que un día de cancha bueno hasta la próxima y gracias como siempre a eta etc me tengo yo Gracias.